A muy buen ritmo, sin detener las tareas, los fines de semana ni días feriados, continúa realizándose la obra de entoscado de un tramo de 6 kilómetros de la avenida 10. Se trata del tramo comprendido entre el llamado Campo de Cipriano, donde se está construyendo el futuro parque eólico Vientos de Necochea, y la calle 117. Los trabajos están a cargo de la empresa Vientos de Necochea, que construye el parque eólico que contará con 11 aerogeneradores distribuidos en una superficie de 158 hectáreas. En la actualidad se trabaja en el entoscado de un ancho de 4 metros de la avenida, elevando su nivel en varios tramos de la misma. Por allí transitarán los camiones que transporten los aerogeneradores provenientes de China desde el área logística de Puerto Quequén. Posteriormente, una vez que sea transportada la totalidad de los componentes del futuro parque eólico, se procederá a esparcir dicho entoscado completando un ancho de 8 metros. En consecuencia, esta obra de entoscado no solo posibilitará el transporte de los elementos que formarán parte del futuro parque eólico, sino que también permitirán que un importante número de vecinos de Villa del Deportista, Barrio Zavala y de la zona de los campings sindicales puedan contar con un acceso en buen estado. Este martes se pudo observar un incesante tránsito de camiones transportando Tosca para luego volcar la misma sobre la calle, tras lo cual de inmediato una pala mecánica esparcía el material. A diario es permanente el tránsito de camiones y pesada maquinaria, así como de camionetas del personal de las empresas contratadas para trabajos relacionados con este futuro parque. Al mismo tiempo, en el interior del predio de 158 hectáreas, también se observa la realización de diversos trabajos, incluyendo las plateas sobre las cuales se montarán los aerogeneradores, que en poco tiempo más llegarán a Puerto Quequén, tal como ha venido sucediendo con los componentes para el parque eólico de Miramar. ¡Gracias!